Justin Bieber regresaría a dar un show en Argentina para el año que viene. El día comenzó con mucho revuelo en las redes sociales, colocando a Bieber en tendencia por el rumor de que el cantante canadiense de 27 años daría un concierto en Argentina después de su último show en 2013, con la polémica con la bandera. Recordemos que Bieber dará un tour de su último álbum llamado Justice. Así lo informaba Hernán Lafalse, CEO e influencer quien siempre brindaba informaciones sobre los tours de Justin Bieber por Latinoamérica, diciendo lo siguiente. Justin Bieber en Argentina 2022. La info real que tengo hasta el momento. Están cerrándolo para que venga en septiembre de 2022. Un trapero argentino sería el telonero de su gira en la TAM. No hay confirmación oficial porque no se firmó nada aún pero faltaría poco. También en TV Argentina se sumó a esta noticia que anda dando vueltas desde hoy a la mañana. Con el pasar de las horas más datos se fueron agregando y es que los conciertos de Justin Bieber en Argentina serían en el Estadio Único de La Plata. ¿Ustedes qué opinan sobre el posible regreso de Justin Bieber a la Argentina?